En la casa de transición ya comenzaron la mudanza a Palacio Nacional. Por la mañana, entre las cinco y las seis horas de la madrugada llegó un camión para llevarse cuadros, algunos documentos y muebles. Leticia Ramírez, encargada de la Oficina de Atención Ciudadana de la Futura Presidencia de la República, comentó que necesitan desalojar las oficinas a más tardar mañana, ya que cerrarán las oficinas de Palacio Nacional, y el contrato en Chihuahua 216 vence el 30 de noviembre. CDMX Así es la invitación a toma de protesta de Seinbaum Andrés Manuel López Obrador llegó a las instalaciones el 1 de julio, aunque el lugar fue ocupado durante la campaña electoral como oficina de la diputada federal Tatiana Clobutier, quien fungió como coordinadora del tabasqueño. Así fue el inicio de la casa de transición el 3 de diciembre, antes de la primera reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, recibió en la colonia Roma el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Desde esta fecha comenzó a despachar en la que más tarde sería bautizada como la casa de transición. A lo largo de estos cuatro meses recibieron propuestas y peticiones de los ciudadanos. Las personas dejaron documentos, pinturas, flores y comida como regalo a Andrés Manuel López Obrador. Según comentó Leticia Ramírez, todas ellas ya fueron digitalizadas y trasladadas en físico a Palacio Nacional, para darle seguimiento. Ayer fue el último día que recibieron documentación la oficina de atención ciudadana bajo la cortina. Ayer fue el último día que recibieron documentación, y reanudarán actividades hasta el 3 de diciembre en Palacio Nacional. En el patio aún está el escenario con el retrato de los héroes nacionales, y modelos políticos de Andrés Manuel López Obrador, Francisco I, Madero, Benito Juárez y Lázaro Cárdenas, en el cual comenzó a hacer anuncios, y conferencias de prensa un mes después de su llegada.